... Saludos, viernes 25 de noviembre. La información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género... ...con diversos actos donde las instituciones, junto a los almerienses... ...han vuelto a alzar su voz para condenar los asesinatos de mujeres... ...a manos de sus parejas. Ya son 40 en lo que va de año. También es noticia y el anuncio por parte de las administraciones... ...competentes de la firma el próximo 12 de diciembre... ...del convenio Puerto Ciudad... ...y la nueva protesta estudiantil contra las revalidas. Se lo adelantamos en titulares. Almería celebra hoy el Día Internacional contra la Violencia de Género... ...con diversos actos repartidos por la ciudad. Una jornada en la que todas las instituciones han alzado su voz... ...junto a los ciudadanos en solidaridad y recuerdo a las víctimas... ...condenando esta lacra social que de hoy... ...ya se ha cobrado 40 mujeres asesinadas en nuestro país. La solidaridad hacia las mujeres que sufren a diario maltrato... ...ha quedado patente esta mañana en el Mercado Central... ...donde los comerciantes lucían delantales... ...donde se podía leer contra la violencia de género... ...Solidaridad Contigo. Emplazamiento donde ha tenido lugar el primero de los actos... ...y en el que la Corporación Municipal se ha dado cita... ...con el alcalde a la cabeza para leer un manifiesto. Una vez concluida su lectura, el primer edil Ramón Fernández Pacheco... ...ha recordado la necesidad de que todos, instituciones y ciudadanos... ...alcen su voz, no solo en el día de hoy, sino durante todo el año... ...para condenar la violencia de género y mostrar una enérgica repulsa. Como digo, creo que es nuestra obligación... ...y al mismo tiempo que tenemos la obligación... ...de poner encima de la mesa todas las soluciones posibles... ...todas las herramientas, para demostrarles que hay salida... ...y que se trata de un drama que muchas mujeres han superado... ...con la ayuda de su círculo más cercano... ...y en el que las administraciones no podemos escorrer el bulto... ...pero desde luego esta tarea es una tarea diaria... ...que debe prolongarse los 365 días del año... ...parece increíble las cifras que se han leído en el manifiesto... ...pero son una triste realidad... ...y todos debemos reflexionar sobre ese hecho... ...que está presente en nuestra sociedad... ...y que tenemos que intentar erradicar. Sencillo acto en el que los presentes han guardado... ...un minuto de silencio por las víctimas... ...silencio que se ha repetido en distintos puntos de la ciudad... ...como en el museo... ...donde los delegados de la Junta en Almería... ...también han querido mostrar su rechazo a la barbarie... ...y su apoyo a las víctimas y sus familias. Les contamos que el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco... ...ha anunciado la firma del convenio para la ordenación del puerto-ciudad... ...que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre... ...en el marco de la celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas... ...organizadas conjuntamente por Ayuntamiento, Autoridad Portuaria... ...y la Fundación Bahía Almeríport... ...denominadas la ciudad abriendo las puertas al mar... ...que se celebrarán desde el 12 hasta el 16 de diciembre. Acompañado de la Presidenta de la Autoridad Portuaria, Trinidad Cabeo... ...y del Presidente de la Fundación Bahía Almeríport, Diego Martínez Cano... ...el alcalde ha felicitado el que por fin puede anunciarse una fecha concreta... ...para la firma de este documento... ...con la presencia en este acto del Presidente de Puertos del Estado, José Yorca. Después de tantos meses, de tantas páginas de periódicos... ...de tantas disputas, de tanta negociación, de tanta reunión... ...y de tanto tiempo, por fin tenemos una fecha cierta... ...y es el 12 de diciembre se firmará el convenio... ...para que el proyecto Puerto Ciudad, ese convenio tan ilusionante... ...ese convenio que ha de abrir las puertas de la Almería del futuro... ...de meternos en el siglo XXI, por fin será una realidad. Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Fundación han coincidido... ...en la importancia de la celebración de estas jornadas de puertas abiertas... ...en la que se firmará este convenio... ...para conocer la realidad y dimensión del proyecto... ...al que se enfrenta la ciudad... ...sobre el que hay que definir el modelo que queremos... ...y muy importante, buscar inversores para que su realización... ...ha respondido el primer edil... ...preguntado por los siguientes pasos que seguirán a la firma del convenio. Los trámites y plazos que se establezcan no son pocos... ...la firma del convenio supone el soporte jurídico... ...que permita comenzar a tramitar la herramienta del planeamiento... ...necesarias para, en su día, poder licitar el proyecto... ...por el que apueste la ciudad. Así, el puerto que tendrá que tramitar su plan especial... ...y una vez se avance en ello... ...tendremos que decidir cuál va a ser la fórmula... ...para llevar a cabo esta realidad... ...apuntaba Fernández Pacheco. Cambiamos de asunto y les contamos... ...que los estudiantes han vuelto a salir a la calle... ...para protestar contra la reválida. Así han realizado dos acciones... ...la primera, la manifestación que partía de la puerta de Porchene... ...que recorrió todo el paseo de Almería... ...y ya por la tarde... ...se realizó una concentración en la Plaza del Educador... ...movilizaciones que se enmarcan dentro de las que estaban programadas ayer... ...en todo el territorio nacional. Así, más de un centenar de personas... ...pidieron la derogación inmediata de las reválidas... ...ya que consideran que no se han parado... ...tras el discurso de investidura de Rajoy... ...cuestión por lo que dudan de que realmente se hayan retirado. Dudas por las que el colectivo de estudiantes... ...tiene previsto continuar con el calendario de movilizaciones... ...incluso se va a ampliar... ...hasta que no se publique un nuevo decreto... ...que las anule definitivamente. El objetivo que se marcó este colectivo en el día de ayer... ...fue el de paralizar por completo la educación... ...y que las aulas quedaran vacías durante toda la jornada... ...algo que según las primeras informaciones... ...se consiguió especialmente en las grandes ciudades... ...como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. Conocemos la previsión meteorológica para la jornada de hoy viernes. Cielos nubosos o cubiertos... ...con probabilidad de precipitaciones... ...en las comarcas más occidentales por la tarde... ...menos probables e intensas cuanto más al este. Cota de nieve en 1.600 metros... ...temperaturas con pocos cambios... ...con heladas débiles en el interior... ...vientos del oeste flojos en el interior... ...girando por la tarde a componente este... ...dirreciendo hasta fuertes en la costa sur. Hasta aquí el tiempo de la información... ...nosotros continuamos trabajando... ...informándoles en www.almiriacanal28.es Buenas tardes y buen fin de semana.